Juega el Real Madrid en ataque, la pelota de Llorente para Pep Cargol ha robado, Quique Ruiz Paz, Berri, contraataque del Atlético de Madrid, está jugando precisamente el equipo rojiblanco en ataque, Soler, Berri, se fue de Cargol y machacó Walter Berri, juega el Atlético de Madrid, Quique Ruiz Paz. Observen la disposición defensiva individual también por parte del Real Madrid en estos primeros minutos del partido. Lanzamiento de Berri, son ya 7 puntos para Wadipirukov. Jones. El Atlético de Madrid ha aprovechado el tiempo muerto para ejecutar el cambio en el puesto de pivo que ha sentado Soler y ha entrado el 19, la ventaja del equipo blanco. La máxima, 14 puntos, juega Berri. Berri, y vale la canasta de Berri. Posición inmediatamente uno de los dos norteamericanos acude inmediatamente en ayuda de Imanol Rementería, pero ni aún así son capaces de pararlo. Berri anotando para el Atlético de Madrid. No ha corrido el reloj. Soler, Berri, y machacó Berri la última canasta de la primera mitad, ya por 27 puntos. Y que puede llevarse de aquí la derrota más abultada de toda la liga, que está precisamente en... Con tantas ganas que no pudo introducir la pelota en el aro. Jones, palmeo de Berri. Jugando ahora el Atlético de Madrid con Rementería y también con Soler. Precisamente metió Soler para Rementería. Seguido además capturar seis rebotes. Berri. Jugada de Berri. Y 23 puntos para él. Se esperó tanto el cargol buscando un compañero que al final ha acabado robándole ese balón por Walter Berri. Y él mismo acaba la jugada con 25 puntos ya para Berri, que es el máximo. Y orente, el rebote de García Col. Corre Javier García Col, que ha amagado muy bien el pase y Berri termina introduciendo la pelota adentro. En eliminatòria guanyant tots dos partits, tant a Villalba com a Girona. Aquí tenim Walter Berri. Insistim, màxima notada de la lliga. Una mitjana increïble de 33,43 punts partit. Problemes del seu marcador, García Coll. I ha acabat fent el bàsquet. Berri, el moviment de Berri i el bàsquet de Walter Berri. I guanya la penya d'un 10 a 9. Berri, pilota que agafa, pilota que juga. En aquesta ocasió no hi ha hagut bàsquet. Ell mateix el rebot. No la passa ni per casualitat, però ha acabat fent el bàsquet Walter Berri. Sí, és piquet rispat. Berri. Vejam en què acaba aquest sistema. Doncs en llançament de Walter Berri, com no podia ser d'altra manera. I en bàsquet, com tampoc podia ser d'aconseguir el títol de lliga. Berri, que llança i anota. Quin bàsquet. Mirant la seva banqueta. I aquí el llançament repetit amb la falta personal clara, com hem vist en aquestes repeticions. De Presley sobre el rai. El moviment de Berri preciós. Empeinada en el partit d'avui. No entra aquest llançament. El rebot per Morales. Li ha pres la pilota Berri. No hi ha hagut falta personal. Berri que llança. I anota. Sobre Rafael Jufresa. Llança Rafael Jufresa. Quin barret li ha col·locat Berri? Això serà bàsquet de Berri. Aquí el tenim. Walter Berri. Carlos Quint sobre Walter Berri. I canota i força, a més a més, la falta personal. A campa per Ferran. Pilota perduda. L'entrada a Walter Berri preciosa. I el bàsquet a Walter Berri. Queden 10 minuts i 20 segons per acabar aquest partit. L'últim partit de la segona ronda del playoff per al títol. No ha pogut forçar la falta personal ni fer el bàsquet. Tornar-la a Ferran Jufresa a la pista. Parc d'apunt de recuperar. No ho fa García Coy. Berri que nota. I esmaixa Walter Berri. Guanya de trets a la penya. Ara sí. Sembla que la cosa està dada i beneïda. Walter Berri que llança. I mateix recupera. Com ha recuperat aquesta pilota Walter Berri? I ha fet el bàsquet. Wright sobre Soler. El bàsquet. Chil. Cap a Berri. Observen com ha escoltioc i acaba notat. Sacando el mejor provecho del juego ofensivo del Real Madrid. Quizá el balance defensivo de los atléticos se vuelve a resentir. Y en el juego ofensivo posicional, como en esta última acción. Borroño. Empugna con Virico. Balón para Walter Berri. En el poste abajo y adentro. Qué bien está jugando Berri. Por delante. Que defiende este ataque del Atlético de Madrid. Ahí estaba el divieso. Juega Berri. Suspensión del zurdo Berri. Y adentro. Atención a Berri. Qué succión. Ahí está aireando su juego ante esa defensa zonal del Real Madrid. Walter Berri. Suspensión de Berri. Y canasta de Walter Berri. Con Keiko. Y por otro lado el Real Madrid ha cambiado la zona. Que ha mantenido a lo largo, por lo menos en 15 minutos, en la primera parte. Ha cambiado a un marcaje individual. Real Madrid que afronta la temporada 90-91. Ahí está Walter Berri. Inconmesurable el jugador del Atlético de Madrid. Veintador 50-49. Muy fuerte ahora la defensa de Herrera sobre Jones y Antonio Martín. Sobre Walter Berri. Aunque es un jugador que está tocado por los dioses. Se podría... A Walter Berri. Balón para Carlos Gil. De nuevo Berri. Nación de uno contra uno con Antonio Martín. Trata de palmear. Seton Jones se aprovecha de ese balón que quedaba sin control. Walter Berri. Walter Berri hoy se está mostrando mucho más centrado. Ahí está precisamente Walter Berri. Con él Antonio Martín. Aclarado para que haga uno contra uno. Lo anota. Y la falta personal es de Antonio Martín. Tres temporadas con el Real Madrid. Insiste el Atlético de Madrid en cargar su juego de ataque en Berri. Buscando unos contra unos que tan buen resultado le están produciendo. De nuevo una falta personal. El Real Madrid. Ningún equipo se perfila como ganador de este encuentro. Ataque el Atlético de Madrid en lanzamiento exterior de Berri. Qué partido. Qué prodigio. Tres. Ahí está Pezcar Gol. Ha fallado el lanzamiento el jugador del Real Madrid. El contraataque ahora corresponde al Atlético de Madrid. Qué bien. Qué bien asistió Carlos Zil para que borrore la entrega por parte de José Luis Llorente. Ahí está Walter Berri. Su reverso. Aro pasado. Y canasta. Domina magníficamente las acciones en uno contra uno. El hombre que pudo decidir el signo del partido en favor de los colores rojo y blancos. Ahí está Walter Berri. Inconmensurable en este encuentro. Ahí está cambiándose el balón de mano. Y anotando 46 puntos. Anotó Antonio Martín. Juega en ataque el Atlético de Madrid. Ahí está Walter Berri. Marcado por Antonio Martín. Y el jugador del Atlético de Madrid anota su punto número 48. No vemos al presidente del Atlético de Madrid en el palco. Se ha marchado. Son 23 puntos en la cuenta anotadora de Pezcar Gol. Que es el máximo anotador de su equipo. El lanzamiento de Berri. Y la canasta del jugador estadounidense del Atlético de Madrid. Villalba. Que llega hasta los 50. 52. Increíble el partidazo que ha realizado Walter Berri.